Mi nombre es Raquel Briones Gallegos, yo vine en abril a ver a mi hijo, me corrieron muy feo, al niño le dijeron que no había venido a verlo y cada vez que lo por teléfono no me dejan comunicarme con él, ya tengo años yo así, yo firme hasta los 18 años y no me dejaban sacarlo. ¿Cuántos años tiene su hijo ahora? Ahorita tiene 20 años y todavía apenas me lo van a entregar ahora porque no me lo querían entregar. ¿Cuántos años tenía cuando usted lo dejó? Lo de como unos 14 o 15 años. ¿Cuál fue el motivo por el que usted lo traje? Dormir en las calles. ¿Quién le impedía el acceso a la señora? La señora Rosa Verdusco. Pues lo poco que yo tengo, que yo sé, es que yo tengo mi hijo de 22 años, tiene 22 años de edad, él tiene aquí ingresado como 6 o 7 años, cosa que pues yo la verdad yo no lo traje, lo trajo una persona que la desconozco, no sé quién haya sido quien lo haya traído. Pues de que tiene maltrato, sí tiene maltrato porque pues mi hijo está flaco, flaco con ganas, con ganas. Pues yo incluso le, de contrabando, tengo yo un mes en contacto con él, yo le metía de contrabando, le metía yo dispensa para que comiera él. Él incluso hizo su vida allí, tiene una niña de 6 meses, yo le traía dispensa para que, pues más que nada para que la niña comiera bien. Y pues la verdad, sí fue maltratado, ahorita ya últimamente pues no sé, no sé cómo haya sido su, su trato hacia él. Pero yo lo veo, a mi hijo yo lo veo no mal en, en golpes y eso no. En, pues en el que comer, que le hace falta que comer a él, sí. ¿Usted nunca puso, interpuso alguna denuncia en la Procuraduría o ante alguna instancia de derechos humanos para que se revisaran? La verdad, la verdad no la hice porque pues yo necesitaba saber, este, con qué engaños lo trajeron. Él a mí me dijo que, que a él, este, la persona que lo trajo aquí, a él lo trajo, primero lo golpeó. Él entró inconsciente allí. Cuando él volvió en sí, él ya estaba allí adentro. Entonces yo no, no sabía, yo anduve investigando cómo me podía yo acercar hacia esta casa para yo tener contacto con él. Pero, la verdad, nunca, nunca pude. Nada más me decían que, pues aquí no, yo no me podía rimar, yo no me, ni no me podía rimar, y no me podía rimar y ya está allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!